Siéntate conmigo Ya llegó la noche y siento frío Quiero hablar contigo Siento que este amor Ya no es el mismo No puedo fingir Una eternidad Y hacer el amor Pero es exfí nada más Que no quiero seguir Intentándote hacer feliz Me cansé de ti De tu falso amar No quiero morir Quiero respirar Me cansé de ti Ya no puedo más Me hiciste sufrir Te arrepentirás Fueron tantos días Desafiando el tiempo Y tu ironía Fueron mis mañanas Tan vacías Tristes Tan extrañas ¿Por qué fuiste así? ¿Por qué te aguanté? Aposté mi vida Y me tocó perder Ya no quiero seguir Intentándote hacer feliz Me cansé de ti Me cansé de ti Ya no fue al su amor Quiero morir Quiero respirar Me cansé de ti Ya no puedo más Me hiciste sufrir Te arrepentirás Te arrepentirás Me cansé de ti Ya no puedo más Me hiciste sufrir Te arrepentirás Me cansé de ti Ya no puedo más No puedo más Me hiciste sufrir Te arrepentirás Te arrepentirás Gracias